hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión quiero explicar las diferencias que tenemos entre una vela de fuerza y una vela de agotamiento ya que ambos tipos de velas son bastante característicos de la acción del precio y lo vamos a ver bastantes veces mientras estamos analizando así que considero importante saber la clasificación y la información que estas velas nos están dando del mercado tomando como referencia claro el contexto general vamos a empezar viendo qué es una vela fuerte una vela fuerte es una vela que cierra cerca de su máximo en caso de que sea una vela alcista o cierra cerca de su mínimo en caso de que sea una vela bajista y tiene un cuerpo grande el cuerpo puede ser igual o más grande al de las velas anteriores ojo aquí únicamente estoy hablando de las velas fuertes por ejemplo acá vamos en una tendencia bajista y quiero que observemos a esta vela esta vela de acá esta vela de acá no tiene mecha en la parte inferior quiere decir que es una vela que está cerrando cerca de su mínimo y si nos damos cuenta el cuerpo de esa vela es de igual tamaño o incluso más grande que las velas anteriores entonces es una vela fuerte por ejemplo acá en este otro gráfico podemos observar esta vela alcista si nos damos cuenta esta vela está cerrando cerca de su máximo es una vela alcista y tiene una pequeña mecha en la parte superior la punta de la mecha superior sería su máximo y el cierre de la vela está cerca de su máximo es una vela fuerte al contrario por ejemplo si vemos a esta vela alcista es una vela con cuerpo alcista aquí en la punta de la mecha está su máximo pero su cierre está muy abajo entonces esa es una vela débil acá por ejemplo tenemos otra vela alcista fuerte es una vela grande que está cerrando cerca de su máximo es una vela fuerte si te interesa saber más acerca del tema de las velas de fuerza te recomiendo esta clase que he subido al canal de youtube aquí explico más a detalle cómo poder identificar la fuerza de las velas sabiendo si la vela es débil normal o fuerte ahora veamos qué es una vela de agotamiento una vela de agotamiento es una vela que puede ser fuerte o débil con la característica que es la vela más grande a las velas anteriores y se crea dentro de una tendencia avanzada por ejemplo aquí tenemos una tendencia bajista a simple vista pues nos damos cuenta que ya lleva muchas velas generalmente puede ser más de 6 7 8 velas ya podemos considerar una tendencia avanzada también podemos considerar una tendencia avanzada a la que ya tiene varios impulsos y retrocesos entonces aquí podemos observar una vela bajista bastante grande incluso podríamos considerarla una vela de fuerza porque está cerrando cerca de su mínimo y es la vela más grande que todas las velas anteriores entonces esta de aquí sería una vela de fuerza pero se está creando dentro de una tendencia avanzada entonces podemos clasificar a esa vela como una vela de agotamiento veamos este otro ejemplo aquí tenemos varias velas alcistas más de siete más de ocho velas alcistas y de pronto tenemos una gran vela alcista esta de acá está cerrando cerca de su máximo es una vela de fuerza pero con la característica que se está creando dentro de una tendencia alcista avanzada así que la podemos clasificar como una vela de agotamiento es muy importante poder darnos cuenta que una vela de agotamiento no significa que vaya a haber una reversión pronto la vela de agotamiento simplemente nos muestra que el precio podría entrar en una pausa ya sea para después continuar con su camino o bien para intentar revertir volviendo a este ejemplo podríamos decir que esta es una vela de agotamiento y que nada más nos ha dejado un pequeño retroceso pero después el precio puede continuar su movimiento bajista lo que nosotros sabemos es que de momento puede ser un poco peligroso seguir buscando ventas porque ahora puede ser que el precio entre en un rango o incluso intente revertir por ejemplo acá nos damos cuenta que el precio hizo la vela de agotamiento entró en una pausa pero no pudo seguir con la tendencia alcista sino que en este caso ha revertido entonces la vela de agotamiento nos pone en precaución nos dice que tengamos cuidado porque puede ser que el precio esté perdiendo fuerza y que pueda entrar en un rango y que sería mucho mejor que esperáramos a ver si existe un cambio del contexto en caso que el precio siga rompiendo hacia arriba pues ya podemos seguir buscando esas compras ahora veamos cómo distinguir entre un agotamiento y una vela de fuerza una vela de fuerza puede significar el inicio de una tendencia nueva cuando se crea al principio de la tendencia para no confundirlos veamos este ejemplo aquí tenemos una tendencia alcista tenemos un retroceso y después el precio continúa subiendo de pronto tenemos una vela bajista que es una vela bastante grande es una vela de fuerza porque está cerrando cerca de su mínimo en este caso esta gran vela nos puede estar indicando el inicio de una nueva tendencia bajista incluso podemos ver que la siguiente vela es una vela bajista quiere decir que a pesar que es una vela muy grande hay vendedores dispuestos a seguir ingresando a seguir empujando hacia abajo son vendedores que esperan a que el precio llegue por lo menos una distancia objetivo de uno a uno según esta vela grande de fuerza que nos ha creado el precio al principio es decir en este caso tendríamos características de una vela que nos está mostrando fuerza para iniciar una nueva tendencia ahora veamos la vela de agotamiento la vela de agotamiento puede significar pérdida de fuerza cuando se crea dentro de una tendencia avanzada entonces por ejemplo acá podemos ver que tenemos varias velas bajistas retrocesos más velas bajistas y de pronto una vela bajista muy grande una vela de fuerza está cerrando cerca de su mínimo entonces desde ese momento nosotros podemos pensar que esto a lo mejor es un agotamiento y que el precio ahora puede entrar en un rango o bien puede intentar revertir incluso y principalmente nos vamos a dar cuenta que después de una vela así de grande no hay vendedores interesados en seguir ingresando en este caso la vela siguiente es una vela alcista débil pero alcista quiere decir que los vendedores en lugar de seguir ingresando en ventas están tomando beneficios es un movimiento que no se esperaban un movimiento muy grande y empiezan a tomar beneficios por eso es que nos puede dejar una pausa claro en el mejor de los casos el precio sigue empujando con fuerza hacia abajo y la tendencia continúa pero tenemos que estar atentos porque puede ser que en realidad ya no hayan vendedores interesados y que el precio empiece a cambiar de tendencia ahí tenemos que prestarle atención a la acción del precio a la información que nos está dando para ya adaptarnos a ese nuevo contexto acá al principio había explicado que la vela de agotamiento también puede ser una vela fuerte o débil con la característica que sea una vela muy grande entonces por ejemplo imaginemos que esta vela en lugar de tener ese cuerpo estaría siendo una vela por ejemplo con un cuerpo así y una gran mecha aquí abajo de cualquier forma sería la vela más grande de toda la tendencia y también podría significar un agotamiento lo mismo acá a lo mejor esta vela no es una vela fuerte tal vez la vela termina siendo una vela alcista pero por ejemplo a lo mejor una vela tipo doji con una gran mecha en ambos extremos entonces sería una vela muy grande que se está dando al final de la tendencia también puede ser una vela de agotamiento ahora que hayamos aprendido a diferenciar entre una vela de fuerza y una vela de agotamiento veamos algunos ejemplos porque como les he dicho antes no solamente es importante saber identificar esa vela sino que también es importante ver el contexto donde nos encontramos aquí a simple vista podemos nosotros percatarnos que nos encontramos en lo que sería un rango no porque es un rango pues porque el precio no puede hacer mínimos más bajos ni máximos más altos estamos en un área de rango perfecto ahora vamos a enfocarnos en lo que serían las velas de agotamiento como podemos darnos cuenta acá tenemos varias velas alcistas y el precio insistiendo en subir finalmente acá tenemos una gran vela alcista es una vela alcista que está cerrando cerca de su máximo es una vela fuerte y es la vela más grande de todas las velas anteriores con la característica que está cerrando encima del máximo de el rango pero este rango ha durado muchas velas y nosotros sabemos que la mayoría de intentos de ruptura de un rango pueden fallar y esta es una ruptura de rango con una vela que parece una vela de agotamiento entonces ahí nosotros podemos empezar a dudar si la ruptura es falsa o no como nos damos cuenta justo después de esa vela fuerte no tenemos más velas alcistas sino que la siguiente vela es una vela de retroceso es una vela bajista eso nos está indicando que los compradores no se sienten a gusto no se sienten cómodos entrando al cierre de esta gran vela entonces ya sospechamos que puede ser una vela de agotamiento y que podríamos entrar en un rango ya después a lo mejor el precio decide seguir subiendo al final o bien revierte como nos damos cuenta el precio rompe falsamente hacia arriba del rango y después empieza a revertir con bastante fuerza para moverse al soporte del gran rango general y pues aquí probablemente después intentar subir de nuevo acá por ejemplo cuando tenemos este movimiento bajista podemos ver varios impulsos y retrocesos y al final tenemos una gran vela bajista es una vela bajista con buen cuerpo que está cerrando cerca de su mínimo con el inconveniente que es una vela fuerte que se crea en el soporte de un rango donde se supone que podríamos buscar compras nos damos cuenta que en la siguiente vela no es una vela bajista es decir no hay vendedores que estén interesados en seguir vendiendo a pesar de estar viendo esta gran fuerza entonces nosotros ya nos damos cuenta que se trata de una vela de agotamiento y suponemos que el precio ahora puede intentar crear un rango a lo mejor revertir para continuar en la estructura general que teníamos del mercado o bien puede ser que intente seguir presionando hacia abajo para terminar rompiendo aquí la clave es que esta vela nos está poniendo en advertencia que tengamos cuidado con seguir entrando en ventas y que esperemos a que el precio se desarrolle un poco más o bien que nos adaptemos al posible rango que se va a crear después de esa vela de agotamiento ahora veamos otro ejemplo en este caso vamos a enfocarnos en las velas de fuerza quiero que veamos acá como teníamos una tendencia bajista y el precio ha insistido en bajar y en seguir bajando de pronto acá tenemos una gran vela alcista si nos damos cuenta es una vela bastante fuerte es una vela más grande a las velas anteriores y es una vela que está cerrando cerca de su máximo es una vela de fuerza alcista en este caso esta vela de aquí puede estarnos indicando el inicio de una nueva tendencia podríamos esperar al menos dos impulsos alcistas y que el precio trate de hacer máximos más altos a lo mejor te da desconfianza buscar compras porque el movimiento bajista ha sido muy fuerte y todavía tenemos aquí una especie de canal perfecto no buscamos compras pero lo que tendríamos que evitar es buscar ventas porque nos estamos dando cuenta que los compradores están interesados en ingresar y que aparte de eso la siguiente vela es un doji no es una vela bajista y la siguiente vela salsista quiere decir que esos compradores sí que están interesados en seguir comprando aunque esta vela haya sido muy grande entonces ellos están viendo fuerza ahí en este ejemplo el precio no cambió de tendencia pero terminó entrando en una especie de rango y nosotros por lo menos podemos aprovechar una distancia objetivo de uno a uno en esta clase de operativas o bien si estamos en opciones binarias pues nosotros pensamos que el precio puede moverse a esta distancia objetivo entonces iríamos buscando compras en todo ese movimiento obviamente apoyado con soportes resistencias chartismo patrones de velas como te he dicho si desconfías de comprar pues por lo menos no deberías vender ahora imaginémonos que compramos acá y que nos damos cuenta que en realidad el precio no puede seguir subiendo y que nos crea incluso esta vela aquí de reversión pues claro si estamos comprando aquí y nos damos cuenta que no hay más fuerza por parte de los compradores podemos buscar salir en break even o reducir nuestra pérdida ya que el precio no siguió creando esos máximos más altos como esperábamos veamos este otro ejemplo aquí podemos darnos cuenta que venimos en una tendencia alcista el precio va creando máximos y mínimos más altos y de pronto boom tenemos un retroceso un retroceso bastante grande que incluso podríamos pensar que el precio está intentando revertir nos damos cuenta que el precio regresa a romper esta zona de soporte y resistencia pero justamente tenemos una vela alcista muy grande y nos muestra que es una especie de ruptura falsa de ese soporte y resistencia obviamente aquí nosotros no vamos a pensar que esta es una vela alcista de agotamiento porque solamente es una vela y se está creando después de una tendencia o un movimiento bajista entonces nosotros podríamos verlo como fuerza alcista como el inicio o la continuidad de una tendencia acá nos damos cuenta que en efecto el precio sigue subiendo entonces es una buena idea aquí por ejemplo buscar una compra esperando que el precio llegue por lo menos a este máximo sería una distancia similar a uno a uno si nos damos cuenta después el precio continúa su camino alcista en caso que estuviéramos en binarias pues claro nosotros sabemos que el precio va a intentar llegar acá entonces podríamos buscar compras en todo este recorrido por ejemplo que entramos en una compra después de esta vela pero el precio en lugar de subir como esperábamos revierte y rompe aquí abajo entonces nos daríamos cuenta que esta vela de señal alcista en realidad fue una trampa y nos adaptaríamos al nuevo contexto probablemente el precio esté intentando revertir y esta vela alcista únicamente haya sido el retroceso tras la ruptura de la línea de tendencia así es como nosotros trabajamos nos vamos adaptando a los cambios pero si estamos viendo una circunstancia que nos favorece pues habría que aprovecharla veamos ahora en este contexto un agotamiento empezamos acá con un movimiento bajista el precio entra en un pequeño rango y después rompe hacia abajo es importante que nos demos cuenta que esta vela es la vela de agotamiento es una vela bastante grande más grande que las velas anteriores y que está cerrando cerca de su mínimo importante aquí que la siguiente vela no es una vela bajista es un doji con cuerpo alcista esto ya nos empieza a indicar que los vendedores no se sienten cómodos entrando en ventas después de una vela muy grande aunque sea una vela bajista no se sienten cómodos en este caso pues ya empezamos a sospechar que el precio puede entrar en un rango o en otro caso pues cambiar de tendencia entonces evitamos buscar ventas o tenemos precauciones si vamos a buscar ventas nos damos cuenta que el precio trata de empujar un poco más hacia abajo y empieza a fallar y empieza a crear esta área de rango para después revertir cuando crea este doble suelo entonces acá la vela de agotamiento nos empieza a anunciar con anticipación que el precio puede estar perdiendo esa fuerza que traía con anterioridad otro ejemplo de una vela de agotamiento sería este movimiento bajista que tenemos acá que termina en un clímax en una tendencia muy fuerte en una tendencia tipo pico en una tendencia acelerada bajista y al final tenemos una gran vela esa sería también una vela de agotamiento es una vela bastante grande si bien es cierto que no está cerrando tan cerca de su mínimo de cualquier forma es una vela grande la vela más grande de una tendencia que será después de varias velas bajistas o después de varios impulsos y retrocesos bajistas entonces claramente sospechamos que es una vela de agotamiento y nos damos cuenta inmediatamente que la siguiente vela no es bajista los vendedores no siguieron vendiendo valga la redundancia después de ver esta gran vela fuerte si para ellos esta fuera una vela de fuerza pues siguieran vendiendo después acá no lo hicieron entonces el precio entra en un rango hasta más adelante probablemente buscar ese cambio de dirección entonces acá el agotamiento nos está anunciando que la tendencia bajista ha perdido fuerza por lo menos acá si no vamos a comprar deberíamos de tener precaución si vamos a buscar vendas acá les pongo un ejemplo de fuerza en este caso nosotros teníamos un movimiento alcista de pronto acá hay algo bastante interesante vean esta vela esta vela la podríamos nosotros considerar como un agotamiento alcista es una vela que se crea después de varias velas alcistas y de forma inmediata después de esa vela se crea un doji bajista eso quiere decir que no hay suficiente fuerza alcista los compradores no están tan interesados en seguir ingresando después de una vela muy grande nos muestra una pausa el precio entra en la pausa y después hace un último impulso alcista este último impulso alcista pues intenta revertir en varias ocasiones y después logra revertir con mucha fuerza entonces acá tenemos una gran vela bajista en este contexto nosotros asumimos que esto era un agotamiento esta vela de aquí era un agotamiento que el precio forma un rango y después el precio rompe falsamente hacia arriba y se revierte con mucha fuerza en esta vela bajista estamos viendo fuerza no agotamiento estamos viendo fuerza y la posibilidad de un nuevo impulso bajista de una nueva tendencia bajista mínimo podríamos buscar una distancia de uno a uno tomando como base la referencia de esa gran vela bajista y pues vemos acá que en efecto el precio logró bajar e incluso ha terminado revirtiendo llegando mucho más abajo entonces en este caso esta sería una vela de fuerza que nos anticipa a una posible nueva tendencia bajista en caso por ejemplo que tú no hayas visto esta vela de aquí como un agotamiento y por ejemplo que tú hayas dicho ok el precio acá está intentando subir está intentando llegar más arriba y por ejemplo te quedas atrapado comprando aquí en esta vela o te quedas atrapado comprando aquí pero después te das cuenta que hay mucha fuerza bajista entonces por ejemplo si tú tenías tu stop loss acá pues es mejor que decidas salir con pocas pérdidas en esta vela y que te adaptes al nuevo contexto el último ejemplo de una vela de fuerza es lo que tenemos acá tenemos una tendencia bajista el precio está bajando y de pronto tenemos una gran vela con una mecha abajo podríamos intuir que se trata de una vela de agotamiento porque es una vela bastante grande no es fuerte pero es grande y está en una tendencia bajista avanzada entonces pues podemos pensar que es un agotamiento y que el precio puede entrar en un rango en este caso en forma de doble suelo y de pronto tenemos una gran vela alcista esta gran vela alcista es una vela de fuerza no es agotamiento es fuerza y en el contexto pues estamos viendo que es una posible reversión un intento del precio por revertir entonces acá es válido que busquemos compras como mínimo podríamos buscar una distancia objetivo de uno a uno tomando como referencia esa vela la podríamos proyectar también podríamos utilizar pues lo que sería la distancia del doble suelo proyectándola hacia arriba o por lo menos podríamos esperar a que el precio llegara a este nivel de cualquier forma podemos aprovechar ese movimiento e incluso pues como les digo lo ideal sería buscar una distancia de uno a uno pues podríamos esperar a que el precio llegara más arriba y si estamos haciendo binarias pues podríamos operar apoyados con soportes y resistencias tras los retrocesos o apoyados también con micro niveles siempre tratando de seguir el movimiento que nos está mostrando la acción del precio en ese momento muy bien traders espero que después de este vídeo ustedes ya puedan diferenciar entre una vela de fuerza o una vela de agotamiento ya saben cualquier consulta que tengan pueden dejarla en los comentarios yo los veo en un próximo vídeo cuídense traders nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo